Leventadas abarcan el acondicionamiento térmico de la piscina cerrada, que incluye colectores solares, manta térmica y automatismo, colectores solares, rocetas eficientes y timers para agua caliente en habitaciones, automatismo de boteo de agua que abastece a toda la colonia, entre otros. Además de realizar comunicación interna a funcionarios y socios, se colocaron afichas dirigidas a los huéspedes. Para esta categoría invitamos al presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, Washington Coralo, a hacer entrega de reconocimiento. Turismo ganador, BPS, Colonia de Vacaciones, Martín O. Machinera. Invitamos a recibir el premio al presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, el señor Diego Velocano. Primero queremos destacar que en esta es la primera vez que se otorga un premio en esta categoría. La colonia de vacaciones es merecedora de esta distinción por haber implementado un proyecto de eficiencia energética integral, abarcando de forma ejemplar todos los componentes de la eficiencia energética. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.